¡Sí! ¡Porque ahora nos toca a nosotros! ¡Eh! 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 ¡Misteriosa ya llegó! ¡Salve y gustó! ¡Carnaval! ¡Carnaval! Aquí la fiesta se arma donde sea Con su buena cheve y ganas de bailar Si no le gusta pa' fuera mal agüero La puerta está bien ancha y se puede retirar Ven a bailar, ven a bailar, ven a gozar Toda la gente en esta feria popular Ven a bailar, ven a bailar, ven a gozar Que con la Mister no paras de bailar ¡Eh! ¡Oye! ¡Chu, chu, chula, viejón! Carnavaleros, muerteros y piesteros Junto a la Misteriosa vamos a parrandear Que en esta fiesta sea loca cualquiera Y en el lugar que sea no paren de gritar Ven a bailar, ven a bailar, ven a gozar Toda la gente en esta feria popular Ven a bailar, ven a bailar, ven a gozar Ven a gozar, que con la Mister no paras de bailar ¡Eh! 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 ¡Eh Ven a bailar, ven a gustar Carnavalera, la forma en que se goza Consciente, escandalosa, la fiesta popular Nació en la calle pa' que la gente baile Y ahora todos en el aire, la cerveza hay que tirar Ven a bailar, ven a bailar, ven a gozar Con a la gente en esta feria popular Ven a bailar, ven a gozar Que con la Mister no paran de bailar Ven a bailar, ven a gozar Con a la gente en esta feria popular Ven a bailar, ven a gozar Que con la Mister no paran de bailar ¡Festaché! ¡Festaché! ¡Ahhh! ¡Festaché! 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 Que con la Festa noữ